¿Sabes esas películas que ni son de lo mejor del año ni de lo peor, pero que te han gustado bastante y al fin y al cabo pensaba que ibas a ver una película muy normal al cine y sales muy contento y muy sorprendido? Pues para eso creo este vídeo. Este vídeo lo haré pues a finales de cada año, pues como sorpresas y el vídeo de mañana de decepciones, así que cada año tendremos mejores, peores sorpresas y decepciones. La de sorpresas y decisiones serán 7 películas, porque es el número que he decidido. Bueno, como he dicho en este vídeo, veremos 7 sorpresas de este año que a mí me han sorprendido más. He dicho, joder, no esperaba nada y me han gustado bastante, que básicamente puede estar muy cerca de estar en el puesto de las mejores películas del año. Pueden ser películas individuales y si me acabo, yo soy un punto de vida en el que prefiero películas de este estilo. Películas individuales, no tan conocidas, que no sean blockbusters, sino que sean cosas bastante simples, con ideas interesantes, ideas originales. Es lo que quiero ver este año y lo que sinceramente quiero actualmente. Así que venga, no espero más y vamos con el puesto número 7. Bueno, en el puesto número 7 tenemos The Intruder o El Ocupante, una película con una angustia increíble. Bueno, imagínense una pareja de un hombre y una mujer, pues que se acaban de casar o se van a casar y pues deciden mudarse juntos. Cuando venga una casa que le ha encantado, vemos como de esa casa pues su casero, el que vivía antes, la quiere vender. Entonces vemos como ellos van, conocen al hombre, le quieren vender la casa, la consigue vender, pero de repente pues el hombre va bastante allí, vemos como está cortando el jardín, riega las plantas y claro, la pareja se pregunta por qué este hombre viene tanto aquí si ya le hemos vendido la casa. Vemos como el hombre tiene una gran conexión con esta casa y como poco a poco empieza a enumerarse y a obsesionarse con la mujer de la casa. Y es que la película tiene unas escenas que son geniales. Todo no te dicen por todo el terror o la tensión que tiene, sino que mejor vemos la pareja cerrando o preparando la escena y te tienes que fijar que en el espejo arriba o abajo está el hombre observando. Unas actuaciones muy buenas, una dirección que me sorprendieron bastante y sobre todo la película juega mucho con los toques de la casa, lo que hay. Vemos, descubrimos en verdad ese final es buenísimo. Para mí el actor que hace del tipo que lo vigila todo y demás me parece que hace un papelón que hace poco lo hemos visto en Midway, ahora unas pocas semanas o sin pero la verdad que es quinto de lo ocupante, es una angustia que tienes, una angustia, todo que tiene que para mí, muy buena. Si hablamos de tensión y de angustia, no puede faltar en el puesto número 6, infierno bajo el agua. Imagínate, tú tu padre en un sótano de tu casa, con más, con unos cuantos cocodrilos, acechándote. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Vaya película buena que de verdad que me encantó mucho. Y realmente no esperaba bastante de ella, había visto los trozos y dije, bueno, puede ser una película de lo más normal, pero ni al caso una película muy, muy buena desde mi punto de vista. Es una película la cual con la actuación de la protagonista ya sentimos la angustia que está viviendo y que está en plan decir, ay Dios mío, que uno cocodrilo me cobe a mí y a mi padre. Y todo empieza por un diluvio que hay, que al fin y al cabo la película no llega a ser por los cocodrilos y ya es bastante preocupante, vemos como el padre se ha hecho de una herida y poco a poco el sótano se va llenando de agua, así que en pocas horas se van a ahogar debido al agua que está cayendo y que el padre no puede moverse y súmale a eso cocodrilos. Que sí, que la historia es estúpida y cómo van a llegar cocodrilos a un pueblo normal, a una ciudad. Sí, pero es que entre la escena con Demos como la chica pide ayuda, la escena con la bengala, ese final, lo que le pasa al padre, son sorpresa tras sorpresa tras sorpresa que para mí es espectacular. Una película que no ha sido nada nombrada este año, en el puesto número 5 tenemos The Fanatic, la película de John Travolta, un hombre que es bastante fan de un actor y pues empieza a obsesionar poco a poco con que le firme una chaqueta, una sudadera o algo y vemos como tiene más de un par de veces que se encuentra con él y no consigue esa firma. Así que como John Travolta hará bastante cosas de Fanatico para conseguir esa firma. Una película que la gente que la ha visto no le ha gustado y que ha sido muy poco nombrada este año y lo cual me duele, ya que para mí es muy, muy buena película. Muy pocas veces me arrepiento con las calificaciones que doy. Básicamente esa película se merecía quizás una calificación bastante más alta, que es una película muy disfrutable, muy buena, muy entretenida, que John Travolta para mí hace muy bien el personaje, que sí, hace otro rato así, fijándose en las cosas, el diálogo que tiene, las frases que tiene, la tensión que se siente cuando pasa con el famoso es en su propia casa, ese final que no te lo esperas para nada o lo que pasa cuando el famoso se suelta, son hit tras hit tras hit y es un no parar. Para mí John Travolta se marcó muy buena película este año. Y si hablamos de tensión y angustia en el puesto número 4 no puede faltar feedback en una locutora de radio. Imagínate, tú eres un locutor de radio bastante famoso y tienes tu propio programa en la radio. Cuando de repente dos tipos enmascarados deciden secuestrarlo y decirle que si la emisora se corta, te mata. Que si pasa cualquier cosa, te matan. Y que tienes que decir seguir con el programa normalmente, si no pues te vas un poco al carajo. Pues de esa base formamos con un final y un cambio de giro de todo, que no te esperas para nada. Y es que Fetban fue una gran sorpresa, por eso que está en esta lista. Una actuación del protagonista muy buena, un final y la razón es que no te esperas. Y la angustia que hay que siente porque al fin y al cabo tenemos pocos escenarios, únicamente pues el locutor de radio que sabe utilizar a la perfección, el director, esa escena. Y sabe cómo hacerlo a la perfección para que nosotros los que estamos viendo la película sintamos también un poco de angustia, adrenalina, al ver lo que está sufriendo nuestro protagonista. Que no empatizas con él porque sabes que es un poco... ¡Hijo puto del protagonista! Pero es que lo hace tan bien que consigues empatizarlo, pese a que sabemos que no está bien. Y ahora vamos con una película a la cual yo no esperaba absolutamentemente nada y que estuve a punto de meter en la lista de las mejores películas del año. En el puesto número 3 tenemos Child's Play, Muñeco Diabólico 2019, la nueva película de Chucky. Bueno, de una base de decir, Chucky ahora es un robot que se va de control, arma tecnológica. Dije, oh Dios mío, la que nos van a cascar aquí. Y ni al caso. Un toque ochentero espectacular. Unas muertes que dan gusto verlas. Es que es algo de decir en plan, oh Dios mío, para el fan del lasher del gore, esto es arte puro. La primera muerte que tenemos en la película. Un humor negro que es mi tipo de humor. Aprende de estos chicos buenos que ya veréis en el vídeo de las peores películas del año. Y es que una actitud de Chucky espectacular. Unas cosas que hace que de verdad da realmente miedo. Es parte de una mini escena que es que mata al gato. Y lo graba el audio como está matando al gato. Y se lo pone a Andy por la noche para que escuche como muere su gato. Para que vea si ese Chucky viene fuerte. Y es que unas muertes, un toque, un Chucky, un Andy, unos personajes secundarios. Que realmente la película no decepciona para nada. La película con la que me entraron muy pocas ganas de casarme. En el puesto número 2, Noche de Bodas. Esta y la primera que es la película que es en el puesto número 1 son mi clase de película. Basemos no de un hombre y una mujer pues que deciden casarse. Lo que pasa que la familia del hombre tiene un juego bastante interesante. Que es pues, este juego se basa en el escondite. El escondite, lo que pasa es que tú te escondes, la mujer se esconde y la familia entera va con ballestas, hacha, pistolas, escopeta para intentar matarte. Sobreviviste, quedas en la familia, muy bien, pero si no pues te vas a tomar viento. Pedazo de película nos cascaron aquí. Tiene dos errores, tiene menos sentido del mundo, pero el ritmo es genial. Es entretenida, da tensión, da miedo, los personajes son carismáticos, la idea es muy buena. Parte de esa base muy buena, muy simple, bueno, simple, muy ok, más o menos se podría decir. Pero es que basándonos en eso, se cascaron una buena película, eh. La película protagonista me cae genial, la sangre no le falta para nada y es el final más random que he visto en todo el año. Genial. Después de que Rian Johnson la cagara con el sagrocho en el puesto número uno, puñales por la espalda, nos devolvió el favor. Rian Johnson te marcaste una gran película. Una familia donde el padre, el de la familia, el abuelo, padre, el más querido de todos, pues acaba asesinado el día de su cumpleaños. Y pues de ahí te vas, y claro, lo ha asesinado alguien de su familia, entonces un detective tendrá que averiguar quién es. Pase, partiéndose de esa base, de películas de Agatha Christie, en plan asesinato en el ente expreso, pasa de esa película, pasa un peliculón, que es el final no te lo esperas. Cambios de guión a la mitad, giros de guión, personajes carismáticos, escenas buenas, y que la familia se trata tan mal entre ellos, que es una película que no tengo más ganas de hablar de ella, porque es una película que tú me dices, ¿qué película ve en el cine o qué película me recomiendas? Y puñales por la espalda es la opción indicada, sin que no hablo más de ella, si no la has visto, vértela, porque he pasado de una base muy normalita de típica película, a un final tan bueno y una cosa tan sorprendente, que es... Mis 10 para Rian Johnson. Pero bueno, hasta aquí la lista de las 7 películas que me han sorprendido este año, porque es un año bastante sorprendente, por las películas tan individuales, independientes, no tan conocidas, que han salido este año, me han gustado bastante. Quiero decir que, por ejemplo, el Sotono Ademá y El Hijo no han entrado en la lista, pero también me gustaron bastante y me han sorprendido mucho, pero no han llegado a entrar en la lista, aunque también se hubiese merecido, pero bueno, como siempre, y te han pedido este vídeo, como siempre, like, suscribís, aquí abajo en la descripción me puedes dejar tu lista, ¿te acuerdas la película que me ha sorprendido este año y que no esperabas para nada de ella? ¿O que no te habías enterado ni que si ibas a estrenar? ¿Qué opinas? Te miréis y también me lo puedes dejar. Y, como siempre, like, suscribís, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A cuidad, chavales!